¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La Entrevista a través de la página del Plátano Rosado. Y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como El Plátano Rosado. Y bueno, esta tarde tenemos a un cantante mexicano, el cual se encuentra de cumpleaños. Y bueno, su género lo pudiéramos describir como rock alternativo en español. Y bueno, pues le doy la más cordial bienvenida a Juan Carlos Fiori, que está de cumpleaños. ¿Ya comiste pastel? Todavía no, todavía no, ya Merito estamos en eso. Ya lo vi, es de ese, de mi favorito, del de Terramisú. Terramisú, ¿te cocinaron? Sí, sí me cocinaron. ¿Qué te cocinaron? Unas enchiladas verdes así, con su quesita y todo, no, ya sabes. Bien con el muchacho. Yo las he comido con un huevito arriba, ¿no? No, 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 estas no, pero su quesito, así con su repollito, bien, bien, bien deliciosas. Y bueno, pues el día de hoy estás festejando, como dicen, por partida doble. ¿Estás festejando 18 años de edad? Sí, sí, no, no, ya, ya puedo, ahora sí que mis 21 te puedo decir que ya puedo entrar a los antros y ahora sí estoy muy, muy contento. Y bueno, te cuentas con el lanzamiento de No Te Rindas. Sí, estoy muy, muy emocionado al lanzamiento del video, del videoclip por YouTube, del primer sencillo del nuevo proyecto que traigo entre manos, que se llama No Te Rindas, en compañía de Poncho de la banda Los Daniels. Y bueno, ¿qué nos puedes hablar acerca de esta canción? ¿Qué es lo que están haciendo? Pues mira, la canción es una canción positiva. Desde el momento que la concebí, que estaba tratando de escribirla, siempre pensé que iba a ser una canción que iba a tocar los corazones de las personas, que iba a ser algo de beneficio. Y en sí la escribí con el pensamiento de decirme a mí mismo qué es lo que yo estaba, yo me estaba tratando de sacar algo que traía adentro, que traía una inquietud, qué es lo que pienso, qué es lo que me digo en esos días que de verdad siento que nada me está saliendo bien. Entonces, de eso se trata la canción y es simplemente un canto para animar a las personas y para animarme a mí mismo. Y bueno, fue diferente. Bueno, estábamos comentando antes de entrar a la entrevista. ¿Es difícil ahora con toda esta cuarentena el sacar un nuevo sencillo, nueva producción? Sí, el proceso para mí ha sido muy similar. Yo he trabajado a distancia con Poncho desde hace tiempo. Él está en la Ciudad de México y yo estoy aquí en California. Así que estábamos trabajando ya desde hace tiempo antes de que empezara esto del virus a distancia. Pero ahora está un poquito más tardado para subir todos tus documentos, todo lo que necesitas para las plataformas digitales. Ahora se tarda mucho más y en ese aspecto sí está un poco más difícil porque tienes que tener todo listo mucho antes, con más tiempo de anticipación. Entonces, sí está un poquito más difícil. Y pues aparte que la música se dio un golpe fuertísimo con todo esto. O sea, ya estábamos nosotros listos que para hacer una gira aquí, que para hacer unos toquines acá. Y te llega esto que todo cerrado y todo cancelado. Entonces, sí, la verdad que ha sido un poquito difícil. Pero mira, aquí estamos dándole con nueva música. Sin duda alguna, creo que el género, o en este caso, los clubes nocturnos, los centros de diversión, creo que van a ser los últimos lugares en abril durante esta cuarentena. Así que bueno, los más afectados, sin duda alguna, son los músicos, actores y demás personas que viven de esto. Sí, toda la gente que está en el medio. Y fíjate que aún así las personas como que están al frente, aún siguen como que teniendo un poquito más de potencial de generar ingresos, ya que pueden hacer live stream, ya que pueden vender mercancía o algo así. Pero las personas que trabajan detrás en lo que son las luces, los músicos que acompañan a las bandas, las personas que hacen todo lo del sonido, los ingenieros, ellos sí son los que se han visto más afectados, pienso yo. Y sí, la verdad que está muy, muy difícil. Y bueno, ¿qué cambios has hecho tú en cuanto a tu vida diaria? Pues mira, me pongo una máscara, algo que no hacía. No, la verdad que sí ha sido un gran cambio. Para empezar, mi niño está todos los días en la casa y hay que ayudarle en las tareas. Eso sí, ya es un... ¿Ale valoran a los maestros? Sí, fíjate que sí. No, la verdad, mi niño es bien buen estudiante, pero sí, la verdad que respetos a todos los maestros. Y disculpen todos mis maestros que me tuvieron a mí. No, sí, la verdad que eso es un gran cambio. Y pues también que no puedes socializar con las personas que quieres. Yo soy de las personas que... Yo soy bien abrazador, carnal. Yo sí te miro en la calle y... ¡Eh, qué onda! La chocamos, te abrazo y todo eso. Y la verdad que ahora sí me siento algo extraño cuando veo a alguien que quiero o algo así. Pues chócala con el codo de lejitos, así. La verdad que eso sí ha afectado, sí ha afectado, la verdad. Se ha afectado bastante esta cuarentena. Y bueno, además de este sencillo, ¿qué más proyectos vienen en los próximos meses o qué estás preparando? Pues mira, estoy bien contento. Bien, bien, súper feliz porque al finales de este mes ya tengo preparado y te lo voy a, ahora sí que a platicar a ti. Eres la primera persona que se lo digo. Para el 29 de septiembre vamos a sacar una canción en inglés, también producida por Poncho de los Daniels. Y la canción se llama Love Will Win. Es una canción que Poncho cuando la escuchó me dijo, ¡Wow! Esto está increíble. De verdad que esta canción va a sonar. O sea, de plano me lo dijo. La verdad que esta rola está pregoncísima. Y yo le dije, sí, la neta sí. Está muy buena. Estamos muy orgullosos ambos del sonido de esa canción, de la letra, de todo, todo cómo ha salido la rolita. Y la verdad que esa cancioncita va a salir el 29 de septiembre. Ya la tenemos preparando. Y para principios del año que viene, yo pienso que ya sacamos el álbum completo. Y bueno, sé que eres mexicano. Eres mexicano. ¿Cómo inicias esta inquietud por dedicarte a la música? ¿Viviste en México? Sí. En la Ciudad de México, ahorita estás en Estados Unidos. Pero ¿cómo nace tu inquietud por dedicarte a la música? Sé que creo que vienes de familia, ¿no? Con estos dones musicales. Sí. Mira, mi abuelita, por parte de mi papá, ella le encantaba cantar y tenía una voz maravillosa. Todo mundo habla de la voz de mi abuelita, tías, todas las personas que la conocieron. Y ella, ahora sí que yo era como el consentido de mi abuelita. Y era la que siempre me traía para todos lados. Y me decía, hijo, cántate esta canción. Canta esto, cántalo otro. Y siempre me traía así. Y me decía, ¿qué canciones vas a cantar cuando seas grande? Entonces, desde chiquito siempre me traía ya con eso en la mente. Y mi abuelito, por parte de mi mamá, tocaba guitarra. Y cantaba en un trío y todas esas cosas así bien bonito. Entonces, yo pienso que de verlos a ellos y de escuchar todas las historias que decían, que tocaban, que les gustaba, yo pienso que de ahí fue donde nació en mí esa inquietud. Y desde siempre, yo que me acuerde, siempre he tratado de escribir canciones. Hasta desde muy pequeño yo siempre como que había tratado hasta escribir de cualquier cosa, de cualquier juego, de cualquier, siempre me había gustado escribir. Entonces, yo pienso que de ahí nació y ya con el tiempo se fue haciendo más sólido y en algo más serio. Bueno, sé que la primera vez, o por ahí me comentaron que la primera vez que actuaste en vivo o con banda en vivo fue a los 3, 4 años de edad. Así es, estás bien informado. Sí, sí. De hecho, la primera canción que canté fue La Malagueña en versión Pablo Ruiz. Sí, sí, sí. Y me acuerdo, me acuerdo bien, bien clarito. Y era un bautizo, me parece, algo así de algún familiar. Y no llegó el cantante. No sé cómo estuvo, la verdad. Que yo acabé ahí parado enfrente de todos cantando. No, quién sabe cómo estuvo ahí. Pero sí, sí, la verdad que sí. Yo pienso que tenía unos 2, 3 años. Bien chiquillo. Y bueno, ¿por qué decides mudarte a Estados Unidos y no continuar tu carrera en México? Si quiero pensar que la mayoría ven a México como un... Sí, sí, como una plataforma grande. Sí, 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 una plataforma para que te lances. Entonces, yo de hecho, mi mamá se movió para acá junto con mis hermanas y nos trajo cuando yo era un adolescente. Entonces, nosotros vivimos aquí ya desde hace varios años. Y aquí es donde prácticamente pensaba mi mamá ser vida, como reanudar su vida y todo eso. Entonces, aquí yo traté de hecho comenzar bandas. Empecé una banda de rock y empezamos a tratar de hacer toquines por todos lados en Los Ángeles. Y aquí comencé a hacer, pues, una vida, digamos así. Y fue donde me quedé, me gustó. Me gustó el rollo, por decirlo así, como estaba aquí. Y avanzado dentro de la vida personal, ya digamos que ya tenía a mi hijo y todo eso, fue cuando me empezó a dar más la espinita de tratar de lanzar música ahora sí más seriamente. Y yo pienso que tuvo mucho que ver con que naciera mi hijo. Y también con la muerte de mi abuelito, el que te digo que tocaba guitarra. Yo pienso que eso, esas dos cosas, como que me impulsaron a ya hacerlo serio. Dije, ¿sabes qué? Es ahora o nunca, pero yo ya estaba acá. Entonces, dije, ¿sabes qué? De aquí empiezo. No le hace que me cueste trabajo brincarle ahora de aquí para allá, pero aquí yo comienzo. Y bueno, sé que estás en Estados Unidos y hemos tenido la oportunidad de hablar tanto con actores, actrices, cantantes que están en Estados Unidos. ¿Qué tan difícil es para ti, por el simple hecho de ser latino, el hacerle en Estados Unidos? Bueno, es duro. Hacer lo que sea en Estados Unidos como una persona hispana, latino, es duro, tienes muchos obstáculos que tienes que superar. El idioma, tienes que superar la cultura, el cómo te ven muchas personas que ya están en lugares altos. Entonces, todo eso se tiene que superar. Pero una vez superando los obstáculos, yo pienso que la persistencia es clave en todo. Tienes que ser bien, bien persistente. Y tenemos la ventaja que estoy en Los Ángeles y aquí hay una comunidad muy grande de latinos, hispanos, que siempre te dan la mano. La verdad que nuestra raza es increíble. Aquí te tienen la mano, de verdad. Aquí es bien, bien bonito. Aquí la verdad que la gente se ayuda. Y a mí me ha tocado la buena suerte y la buena fortuna de tener personas que me han ayudado y que me han impulsado. Entonces, es difícil hasta cierto punto, si eres de las personas que se rinde pronto o que no te gusta que te digan que no, que te cierren la puerta en la nariz, la verdad que no es lo tuyo. Pero si estás dispuesto a arriesgarle un poquito eso, yo pienso que se puede. Todo es posible. Juan Carlos, no te quiero meter en problemas con lo que te voy a preguntar, pero los latinos, quiero pensar que en ocasiones recibe uno como latino más crítico o menos apoyo por parte de la misma comunidad que incluso por los americanos. Bueno, es seguro que te van a criticar más porque son los que más te están escuchando. Entonces, es obvio que va a haber mucha crítica. Aquí sí he escuchado muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Nadie es profeta en su propia tierra o ese tipo de comentarios. Pero te digo que a mí me ha tocado la buena fortuna y no necesariamente personas de donde soy yo, pero muchas personas de diferentes países hispanos me han tendido la mano. El productor con el que trabajé en mi álbum anterior es de Venezuela, chulada de persona, Joel Valera, y muchas personas que me han tendido la mano. Entonces, no, yo pienso que sí, como que sí hay eso como que un poquito de solidaridad aquí en, sobre todo en Los Ángeles, no sé en otras áreas, pero a mí me ha tocado una buena fortuna. Y también yo pienso que tiene mucho que ver con cómo le llegues a la gente. Si les llegas a casi un poquito medio. Yo me la sé toda esa canción lado, pues yo pienso como que no te va a ir muy bien, pero pues si llegas diciendo, ¿sabes qué? Pues la verdad, yo soy nuevo, como le hago aquí. Pues yo pienso que sí están más dispuestos, como que tienen la predisposición a ayudarte un poquito más. Y bueno, para todas las personas, ya estuvimos hablando un poquito acerca de tu carrera, que a lo mejor no conocen tu música. ¿Nos pudieras cantar algo? Claro que sí. A ver, dime. A ver, ¿quieres con la guitarra o apura? Con la guitarra estaría bien. Sí, a ver, avántame, déjame. Sí, no venía preparado. No venía preparado, pero claro que sí. Aquí te la... Déjame acomodo. No, es que nos ha pasado que dice, no venía preparado y saca la guitarra y empieza nada. Claro que sí, ahora sí. Bueno, pues esta canción, déjame ir, te voy a tocar el nuevo sencillo, que es la que hice con Poncho, y que es la que acabamos de sacar hace unos minutos, acaba de salir el video en YouTube, que se llama No te rindas. Entonces, ahí te va. Hoy, se puso fea esta situación, ya siento que hoy no me levanto ni al balcón. Y, de pronto todo se nos cumplió, me he dado tanto por tener todo el control. Y dice que para llegar hay que creer, No te rindas, no. No te rindas, no. No te rindas, no. Que aún no han visto lo mejor de ti, y pensarán que no podemos, muestrales que sí. Hoy, todo no suena a una triste canción, ya no he sentido tropezar, otro escalón. Y de pronto todo se nos corticó Herado tanto por tener, tener control Y dicen que para llegar hay que creer La fe resbala por los dedos de mis pies Pero no te rindas no, que aún no has dado lo mejor de ti ¿Qué importará si no llegamos? Puedes ser feliz No te rindas no, que aún no has visto lo mejor de ti Y pensará que no podemos, muéstrales que sí Muéstrales que sí Ahí está Se las puse bien facilito Y también tengo una página de internet Que si no me encuentran en algún lado, digamos que no me encuentran Busquen juancarlosfiori.com Ahí están todas las redes sociales Todas las noticias, todas las entrevistas Todos los videos y las canciones Ahí pueden encontrar todo juancarlosfiori.com Oye, ahorita que estabas Que estabas cantando la canción ¿Alguna canción de la niñez Que odiaras? ¿Alguna canción infantil Que nunca te gustaba Pero que te la sabes Porque la odiaste tanto? Híjole Déjame pensar Ahí sí Me pusiste Sí, sí, sí Déjame pensar Pues tal vez ¿Qué te diré? Alguna que me haya sabido Pero No se me viene ninguna Ahora recita que no te acuerdas de ninguna Tal vez sabes que Caminito de la escuela Algo así No sé Como que se me hace como que una Una rolita así como que No manches Como es que me la sé Pero Me la sé Tal vez algo así Una rolita así infantil Sí Juan Carlos Bueno, mira Me comentaron Que eras bien aventado A ver Sí A ver Yo pienso que sí Ah, ok Vamos a ver si es cierto Tenemos un segmento Que se llama El rapidín del plátano ¿Qué anjo en qué me metí? A ver Son preguntas Que te voy a hacer Y me vas a contestar Lo que se te venga a la mente Lo primero que se me venga a la mente Tratando de que sea una respuesta lógica Lógica Ok Ajá Así que ¿Aceptas? ¿Le entras o no le entras? Le entras Échale Ya empezamos ¿Esa fue la primera? No, todavía no era la primera Ok Así que tratar De contestar Lo más rápido posible Ok Lo más rápido posible Pensándola Pero no pensándola tanto Ok ¿Listo? Listo La primera ¿A qué edad perdiste tu virginidad? A los 16 ¿De qué te disfrazarías Como fantasía sexual? Ah, me disfrazaría Ah, hay un disfraz bien chingón Que es como un enchufe Y la muchacha se viste de los plugs Como por decir Sí, sí, sí Algo así estaría chistoso ¿Qué prefieres? ¿Una cara bonita o un cuerpo sexy? Cara bonita Cara bonita Cara bonita Tres cosas que te excitan Cara bonita Ajá Personalidad Tiene que tener una personalidad Y un cuerpazo Tiene que tener un cuerpazo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Si trae tres Uf ¿Qué crees que es la parte más sexy De tu cuerpo? Ah, yo pienso que El rostro no es obvio Mis ojos Mis ojos No, yo pienso que la sonrisa Yo pienso que tal vez la sonrisa Oh, ¿le llamaría sexy a la sonrisa? Sí, claro Ok, bueno Te la doy por valia Me la doy por valia Ahora ve ¿Disfrutas de las películas de adultos? Ah, fíjate que Sí, sí, sí ¿Por qué no? Ah, ok Claro que sí Claro que sí Ah, ¿cuál es tu actor Actriz favorita De cine erótico? Cine erótico Chin Mira, no me sé los nombres Nada más no te vayas a quemar Como alguien la vez pasada, ¿eh? ¿Cómo? Dijo que nada más las veía Diez minutos Que no se recordaba los nombres No, no, no Los nombres no me los sé La verdad Mira, le respeto mucho El trabajo Y a lo mejor hasta Está bien que ganen premios Y todo Pero pues sí No, no La neta No, no No para buscarles el nombre Ni nada así ¿Has tenido éxito Al usar aplicaciones de ligue? Ah He tenido éxito En llegar a citas Sí Sí, sí he tenido Sí he llegado a citas No más para allá Pero sí Al menos sí Sí se ha hecho una que otra cita Sí ¿Alguna vez has encontrado Un conocido o conocida En una aplicación para ligar? No Fíjate que hubiera estado bien chido Sí Sí De hecho Por eso De las razones Que lo quería hacer Ah El pretexto Sí 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 ¿Cuál es tu postura sexual favorita? Ah Reverse cowgirl ¿En español? Ah ¿Qué es? Vaquerita en reversa Ah No No Es que estás pollo Ahorita todos buscando Búsquenle Búsquenle Está buena Hashtag Vaquerita en reversa Vaquerita en reversa No 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 está buena Ok La siguiente pregunta Espero entienda la pregunta A ver ¿Es grande la cobra? Hasta el momento No No Ningún Ninguna ¿Cómo se llama? Nada de No me han regresado hasta ahorita Así que yo pienso que todo bien por ahí Ah Ok ¿Te has firmado en la intimidad? ¿Filmado? Ajá Sí Claro que sí Esperemos que no Que nunca salga uno de esos Te puedes hacer famoso más rápido Fíjate que sí Estoy pensando a ver si puedo encontrar a alguien que tenga un video de esos para que lo pase La última ¿Has hecho un trío que no sea en video musical? Un trío que no sea en video Un video Sí Sí Porque muchos se salen por la targente Oh es que grabé un video No Que no sea en un video musical Sí O en una actuación o algo Sí 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 Claro que sí Ah bueno Con toda sinceridad Creo que te pusiste nervioso No Sí mira Nunca me pongo rojo Ando pero bien chapeteado Oye Ya sé por qué se llama el plátano rosado Porque Me dejaste bien rosita Un rapidín además No estuvo Estuvo muy muy chido la neta No me esperaba nada de eso ¿No te lo esperabas tan rapidín? No me lo esperaba tan rapidín Así que te sentiste a gusto Sentándote a platicar con el plátano rosado Oh era a gustísimo Ya entrados en confianza ya que Juan Carlos ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Ya nos comentaste que preparan esta nueva canción Pero más adelante ¿Preparan algo ahora que termine esta cuarentena? Sí 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 De hecho estamos platicando Todo el mundo ya quiere que termine esto Porque queremos Obvio Lanzar gira Concierto y todo eso Pero ahorita mínimo Tenemos listas Ya nueve canciones Que están grabadas Terminadas Estamos a punto de comenzar A grabar la décima canción Del álbum Y el álbum va a tener Diez canciones Entonces estamos trabajando duro Con Poncho Para producir estas canciones Que van a estar tremendas Y nada Eso es lo que tenemos ahorita Esperemos que para el mes de octubre Máximo noviembre Podamos darles a las personas Que me siguen Un concierto en línea Para estrenar algunas de las canciones Tocándolas en vivo Que es mucho muy diferente A que las escuchen en audio Ya grabado ¿En qué género de música No te meterías? Pues mira Yo no soy de las personas Que le dicen no a nada Como puedes ver Así que no me rajaría Si me llegara Cualquier persona De cualquier género Yo respeto mucho los géneros Yo sé que a muchas de las personas No les gusta este o el otro Yo sí No soy de esos De hecho a mí me encanta La música internacional A mí me encanta Música en japonés En ruso En hebreo Lo que quieras O sea Mientras sea música Y suene bien A mí me encanta Así que yo no le diría no A alguna A otro género De hecho Me encantaría Hacer algún otro género Para calarle Mira ¿Qué te parece Juan Carlos? Tenemos algunos saludos De personas que están Al pendiente De cómo se llama De la página Mira El primero de ellos Es Ramona Rubio Saludos desde Ciudad Juárez Saludos de la familia Mata Rubio Y éxitos Oh gracias Laura Cecilia Rivera Martínez Dice saludo Y bendiciones Para ustedes Oh muchas gracias Saludos Dice Alejandro José Romero Chacón Dice saludos Desde Maracaibo Venezuela Saludos Saludos Quiero mucho A los venezolanos Un saludo Nada más especial Alejandro Porque creo Bueno me están comentando Que es un fiel seguidor De la página Así que un saludo Para Alejandro Que es uno de los Fieles seguidores Le llaman Todos fans De las páginas Y siempre ahí Él está al pendiente De cómo se llama De la página Juan Carlos Pues bueno Agradecer la oportunidad De entrevistarte Agradecer la oportunidad De entrevistarte Y bueno pues desearte El mayor de los éxitos En este proyecto Y en los próximos proyectos Que tengas Y bueno recordarte Que están los micrófonos Abiertos aquí De la página Del Plátano Rosado Y a lo mejor Sin albures Para que vengas Y sin albures Te sientes con nosotros A platicar Y nos comentes Acerca de tu carrera Claro que sí Ahí te echo una llamadita En cuanto estemos listos Para el nuevo El nuevo sencillo Y claro que sí Vamos a estar aquí Visitándote No pues muchísimas Gracias Juan Carlos ¿Algo que quieras Agregar? ¿Tus redes sociales? Claro que sí Por favor Acaba de salir Mi nuevo sencillo En YouTube Así que búsquenme Como Juan Carlos Fiori La canción se llama No te rindas En todas las plataformas Pueden encontrarme Como Juan Carlos Fiori Y en todas mis redes sociales Como Juan Carlos Fiori Así que muchas gracias A todos Gracias por el espacio TikTok También También No he hecho Se me hace que he hecho Unos dos Pero Ahí pasamos Unas del Si encuentro el video Ese que te platiqué Ahí lo subo Te van a censurar ¿Eh? Abrazo Saludos a todos Y la verdad que Ha sido un gustazo Gracias Juan Carlos No te desconectes Déjame terminar Enlace Y ya regreso contigo Gracias Muchísimas gracias Que tengan un excelente día No te rallenez No te dobre No te謝